de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando de la supuesta guerra sucia que se habría tomado las elecciones presidenciales en Colombia. El video donde Germán Vargas Lleras se sale de casillas en Arauca ha desatado críticas de todo tipo. Desde la campaña reeleccionista dicen que hay sabotajes y además, y así desde las otras campañas, les recuerdan que los que trajeron a JJ Rendón fueron otros. Se tomó la guerra sucia las presidenciales en Colombia. Hoy debate en 360. Y de la llamada guerra sucia pasaremos también a debatir sobre dónde están las propuestas de los candidatos a la presidencia. Las peleas, chismes y demás están ocupando los titulares y sin embargo, poco o nada se conoce acerca de qué proponen los candidatos, dónde están las propuestas y qué poder tendrían sobre el alto porcentaje de indecisos. Tema hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto dar la bienvenida hoy en 360 a Javier Loaiza, a Mario Morales, a John Mario González y a Augusto Reyes. Señores, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Rosa. Como vieron en el menú, hablar de propaganda negra, no sé, de guerra sucia, de campañas. ¿A usted cómo le parecieron las declaraciones de Germán Vargas Lleras en ese famoso video que ahora circula por todas partes en Arauca? ¿Cómo le pareció eso? Pues yo creo que ahí está pintado Germán Vargas. Germán Vargas representa en cuanto al origen lo mismo que Santos. Santos, una élite que ha gobernado este país, y Santos, que es un mañoso y que es un jugador, cree que puede manejar a todo el mundo, y el otro cree que a él le toca porque le toca y entonces nadie le puede decir nada. Y la característica de Vargas Lleras toda la vida ha sido la soberbia. Y entonces a él no lo puede increpar nadie. Pero hoy los medios salieron, y le puedo leer titulares de algunos, dijeron, lo provocaron. O sea, ¿pero qué? Pero es que está en campaña, es un político. Si no quiere que lo provoquen, por Dios, quédese en la casa. ¿Usted lo ve igual? Por Dios. ¿Lo ve distinto? Yo lo veo un poco distinto. Yo creo que es normal, y me parece muy interesante el interés de los medios de encuadrar un poquito el debate, sobre todo porque el debate ha estado alicaído. Y entonces hablar de guerra sucia ayuda a alentar el interés de la opinión. ¿Cuál debate? Porque los hemos invitado a todos los debates y no quieren venir a ninguno. No, el debate en general, porque con los candidatos ya sabemos que Santos no tendría interés, por lo menos a la primera vuelta de ir a un debate, por el temor a una gavilla o lo que sea, o una sorpresa, están aminorando los riesgos. Pero digamos el debate en general, de los medios, la opinión pública y demás, como ha estado alicaído, el interés y el encuadramiento de lo que sucedió en Casanare, como un hecho de guerra sucia, que en mi opinión no lo es en realidad. El señor le estaba preguntando. Le estaba preguntando y él hizo un gesto muy de su, digamos, talante, y yo creo que hasta le salió bien. Incluso me preguntaría quién compartió el video a los medios, ¿no? Yo creo que eso puede ser un interés de la campaña. Augusto, ¿usted cómo lo ve? Pues mira, quienes hemos trabajado, quienes hemos estado cerca por algún momento de Germán Vargas, sabemos que es un tipo complicado en genio. Hay que empezar por eso. ¿Mal geniado? ¿Mal geniadísimo? En su mismo círculo es conocido por su genio. Pero yo soy mal geniado. Ahora. Imagínese yo tratarlo usted de a mí. Exacto. Ahora, pues uno dice, estamos en campaña, y al político, al candidato, por más que se le provoque, porque además hay agentes y elementos que van a estar ahí para provocar a la campaña y para provocar permanentemente al candidato. ¿Usted cree que eso fue teledirigido? Es decir, que enviaron a esa persona a provocarlo, a que se saliera de casillas. Es una posibilidad y estamos en una guerra electoral donde también ese tipo de juegos, entre comillas, puede ser válido. Acuérdate en la campaña del Senado que a Uribe lo agucharon, le tiraron de todo. A una histórica. Le gritaron de todo. Andan las locos. Le arroja un vaso de agua. Y entonces que se agarra y... Ahora se observa. No, en esto. ¿Cómo lo ve usted? Si no tiene... ¿Por qué usted se controla? Ha habido, de todo, menos ideas y menos debate. Ha habido propaganda negra, mucha, muchísima, pero hay que diferenciar la propaganda negra de la propaganda sucia. Digamos, una es más tenue, no por eso, digamos, más justificable. Ha habido estrategias de mala leche, como esta contra Vargas Lleras, que no es propaganda negra, no es propaganda sucia, pero es estrategia de mala leche. Pero mire, usted está diciendo algo interesante. O sea, en su opinión, eso fue teledirigido. Sí, por supuesto, eso está clarísimo. Él es dirigente araucano, ha estado afiliado a las huestes ulivistas, hoy está trabajando por la elección de Zuluaga. Eso es clarísimamente dirigido. Son estrategias mañosas. Eso no es propaganda sucia, no es propaganda negra. ¿Pero eso justifica la reacción? No, no justifica la reacción, pero uno la agradece. Y esa es la otra cosa, que a falta de ideas y a falta de debates, con unos candidatos tan desangelados, todos por igual, sin carisma, absolutamente fríos, inertes, que no conmueven, que no emocionan, que no enamoran ninguno de ellos. En esas circunstancias, lo que uno ve fundamentalmente en todo este proceso es que se ha perdido el norte de la campaña, nadie quiere arriesgar, todos están conformes con ese mínimo conseguido y quieren restarle a los demás. Mire los porcentajes, mire los porcentajes. Y buscan restarle a los demás. Están pobres. Están buscando a través del Twitter. Y decíamos que lo que agradecemos que está pasando en este momento con el Twitter y con este tipo de estrategias es que estamos conociendo a los candidatos tal cual, como no sucedía en ninguna otra campaña anterior. ¿Pero eso qué quiere decir? Y le doy un ejemplo. ¿Eso quiere decir que si vuelve a ser provocado en otro evento, en cualquier región del país, entonces se le va a autorizar a que se quite el cinturón y le dé correo a quien le pregunta? Bueno, pero ese es su estilo. Yo hace años conocí una historia, una anécdota, cuando estaba en el Senado, que un día llegó furioso, se puso bravo. Y una chica periodista que trabajaba con él, él agarró el cenicero y le tiró y le rompió la cabeza. De modo que ya hay historias de esa naturaleza de él. Lo que pasa es que no han salido a la luz pública. Estamos hablando de alguien que está promoviendo un proceso de paz. Estamos hablando de alguien que hable de reconciliación y un montón de cosas. Pero la política colombiana está inmersa en lo que llamaríamos la era del cinismo. Todos, aquí, pase lo que pase, no pasa nada. Aquí, digan lo que digan, no pasa nada. Todo sigue ahí fluyendo y fluyendo como si nada. Y la sociedad no reacciona. Pero acá no se pide disculpas. O sea, en esos casos nadie pide disculpas. Pero si el gobierno tampoco pide disculpas. Sería valioso. Ahí está la pregunta. La estrategia mañosa, completamente descalificable y la reacción de Ambargas, completamente descalificable. Pero es que la semana pasada también es el término. Eso es lo que ve la opinión. La opinión no está viendo qué hay detrás y si fue una estrategia para dirigir la acción. Lo que ve la opinión y lo que se queda la opinión, con lo que se queda la opinión, es con la palabra gamine en toda la extensión. Mire, pero es que yo creo que... Valdría la pena que Germán Vargas, y sería además valioso en boca de él. Se acaba la controversia. Se acaba la controversia. Pero es un insulto llamarlo gamine. O insultamos a los gamines llamarlo gamine. Pero en Ibagué también, hace una semana, se paró en una tribuna y le metió un regaño de media hora al alcalde. Y resulta que quien le había organizado todo el evento había sido la esposa del alcalde. La señora... Es que yo creo que aquí hay que diferenciar... Y eso es hacer campaña maltratando a la gente, pues, y así van a gobernar este país. Bueno, pues, el otro no fue capaz de gobernarlo, porque Santos no gobernó. Pero aquí hay que diferenciar varias cosas. ¿Hubo la polarización? ¿El enfrentamiento en medio de la polarización? La propaganda negra, como decías tú, la guerra sucia y la estrategia electoral. Es decir, mínimo hay cuatro elementos. Y esto yo lo marcaría simplemente como enfrentamiento en medio de la polarización. ¿Qué es curioso? Ahora, el tema es que no hemos visto todavía nada de guerra sucia, o muy poco. Por ejemplo, lo que se dijo sobre la Habana, que se estaba negociando una reducción de la fuerza pública. Ahí también... Usted ha mencionado algo interesante, mire. No ha llegado propuesta propaganda, pero el presidente ya ha dicho... Ya peñalosa se quejó. 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 Lo curioso es que el rey de la propaganda negra está desde la campaña del presidente. Por supuesto. ¿Y quién es eso? Sí, no. No leen más publicidad de gente, no. Él tiene un estilo. No, 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 pero perdónenme. Es un estilo ampliamente conocido. Pero perdónenme. Es un personaje que tiene la osadía y el atrevimiento. Una vez que ganó Santos hace cuatro años, de salir en un reportaje que le hizo Yamida Amar, a decir, la ética es un problema de los filósofos. Me parece un acto de irresponsabilidad, de cinismo. Y me parece el colmo. Bueno, estamos hablando de propaganda negra, por ejemplo, hablando de Germán Vargas asociado con fotos a presuntos mafiosos como Víctor Carranza. Pero hay que sacarlas todo. Hay que sacarlas todo. Ahí estaba la propaganda sucia porque quienes acusan están más asuntados en esa relación con Carranza. Están más asuntados en esa relación con Carranza porque resulta que Carranza para ellos sí era muy bueno en esos ocho años. Era su gran amigo y ahora no, porque resulta que salió el mando opuesto. Eso es propaganda negra. Eso quiere decir que vienen ahora o pueden venir más fotos, grabaciones y todo lo que uno se quiere imaginar. Y es bueno para el debate. Eso es necesario. Es muy bueno. Eso es necesario y eso es urgente que el país conozca realmente quiénes son los que pretenden dividir este país y que no sigan en ese cinismo. Prefiero eso a no un gobierno haciendo guerra sucia. Como nos ha pasado ya recientemente. Un gobierno utilizando el aparato de seguridad para perseguir a los periodistas, para estigmatizar... ¿Qué gobierno es ese? Pues el gobierno de Álvaro Uribe. ¿El pasado? El pasado. Eso... En ese gobierno, este no. El preactual presidente era ministro. Este no. No han salido varios periodistas de medios. ¿Sabes? ¿Frente de la cartera de defensa? ¿No es de este gobierno? Pero no se presume que él tuviera... Pero sabemos que la cartera de defensa no está al tanto de los asuntos de inteligencia. Sí. Lo decimos, ¿no? Acá hay un tema. Ni el gobierno ni la cartera de defensa estaban al tanto del asunto de inteligencia. Esa era una cosa de asunto exclusivo del mando castreño. Acá hay un tema bien interesante. Mire, usted lo plantea. Y usted lo estaba diciendo. Ética. Es decir, que una campaña en este calibre, a tres semanas y medio de lo que puede ser la primera, va a ser la primera vuelta, Augusto, ¿vale todo? ¿O tiene que haber ética? ¿O vale todo? No, mire, mire, mire. Estamos en una campaña. Estamos en la lucha por los votos. Realmente yo, desde el ejercicio, digo, yo tengo que cazar un voto. Tengo que persuadir. ¿A cualquier precio? Es más, yo le diría a Sam, yo le diría a la campaña Oscar Iván, ármese ya un spot con el video de Germán Vargas. Y dígale a Oscar Iván, yo no soy carismático. Si ser carismático es, y mostrar el video, tal cosa que le envía un mensaje. Yo prefiero, yo prefiero no ser carismático, pero... Yo hago el escenario. Yo hago el escenario de la campaña, porque no le voy a propagar al adversario. ¿Vale todo? Mientras que no se apele a la mentira, mientras que se recoja la verdad, en mis comentarios, en mis spots, en mis piezas, obviamente... Mario, ¿vale todo? No, por supuesto que no vale todo. Aquí lo dramático es que no hay ideas. Ya vamos a hablar de eso. No hay debates, no hay ideología, y en cambio quedamos en manos exclusivamente de la publicidad política pagada y de la propaganda sucia. ¿Qué debates puede haber si cuando alguien pregunta en un evento, en una reunión, le contesta? Yo quiero contestar, es un damín. Pero ahí no puede haber debate porque el debate lo rompe quien interrumpe como un caballo de Troya. Porque no dejó contestar. Él hizo una pregunta, y la primera pregunta en el video es clara. Le pregunto, ¿dónde está la parte de las regalías? Y Vargas Lleras quiere contestar, y este personaje no lo deja. Veamos, 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 veamos exactamente ese extracto, veamos ese extracto del video. Yo reconozco que Santos ha sido un gran presidente, fui su ministro, y me gusta mucho poderlo acompañar en este segundo tiempo del gobierno, cuando las mayores realizaciones son las que se van a ejecutar. ¿Por qué no probar una regalía de Anauca? Vamos sobre el tema de regalías. El presidente de la República, el presidente de la República, el presidente de la República, va a llegar a Almeida, va a llegar a Casanales, y va a llegar a Arauca, sopera, con creces, con creces, los recursos que se dejaron de percibir directamente. No es, no me interrumpan, le voy a contestar. No, 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 señor, déjenme, me contesto. Esto no es un cosa autogonal, ni yo soy Álvaro Uribe. Respándeme. El caballo de Troya, ahí está, ahí está. El caballo de Troya, estaba llamado a no dejarlo hablar. No, eso no es un caballo de Troya, es un ciudadano que pregunta, o pregunta porque le da la gana, o pregunta porque se emociona. Es un ciudadano, es un ciudadano. La función del candidato, la función del candidato, el candidato nunca, nunca debe perder la calma, menos en la unión política. No, no, estáis. Hay estrategias, hay prácticas. No podemos justificar la patanería, no podemos justificar la grosería, no podemos justificar. Entonces, que porque es Vargas Lleras, que porque toda la vida es bravo y a todo el mundo hay que aguantarle. Pero no podemos llegar a las finalizaciones de la gente. El origen es una persona que va como caballo de Troya a no permitir un evento, que estaba planeado y que permitía conocer una propuesta determinada. Y este personaje no le permite hablar a Vargas Lleras. Ahí hay una estrategia mañosa. ¿Cómo que no le permite hablar? ¿Quién está en la tarima? Perdóname, si alguna vez has manejado un evento. ¿Quién está en la tarima? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Usted o el otro? Señores, le voy a dar otro ejemplo. Lo están enviando nuestros televidentes para el debate. Les escribe Jairo Alberto Guete, dice, Y cuando en la campaña al Senado utilizaron a Uribe como si fuera de la U, ¿eso fue campaña sucia o qué fue? Yo diría que si es campaña sucia o una estrategia sucia, llamaría. ¿Cómo es la sucia? Pero es muy normal. Es que, a ver, en esto no hay que preocupar. No es normal y no puede ser normal. ¿Pero eso no es ilegal? O sea, decir yo, por ejemplo, usted soy yo. No, no es ilegal. No es ilegal y mientras no se transgrea lo ilegal. Y lo ético, yo creo que todo está bien. Este elemento yo incluso no le pondría mucho énfasis. Le voy a dar ejemplos que si son de guerra sucia. Por ejemplo, en España en el 2004, en el 11 de marzo, cuando los atentados del tren de Atocha, el gobierno inmediatamente dijo, fue ETA. Y el PSOE dijo, fue Al Qaeda. Porque en quién hubiera producido los atentados estaba prácticamente quién se quedaba con la presidencia. Tengo que ir a la pausa. Eso sí es guerra sucia. Tengo que ir a la pausa y les doy la palabra de inmediato. Vamos a la primera pausa en el 360 y ya regresamos. Regresamos a 360 y estamos viendo la foto. Algunos dicen del saboteador. Entonces dicen, el señor que sencillamente estaba preguntando y tenía derecho a preguntar. Ahí está el debate. Ahí está la prueba de inmediato. Lo triste es que esto debió o debe ser una anécdota en medio de la campaña. Pero resulta que ocupa la agenda nacional. Hoy, ¿qué está ocupando la agenda nacional? Dos cosas pueriles en mi concepto. Uno, la relación que no sabíamos entre el expresidente Uribe y la candidata hoy, Clara López, un comentario que ella hace. Y lo del saboteador. Eso es lo que está ocupando la agenda. No está ocupando la agenda las propuestas de fondo. Por eso es que la gente decía, y se alegra de que esto pase, porque la campaña está tan jarta, está tan aburrida, que cualquier cosa que pase al estilo de un reality, pues enciende la emoción en medio de la campaña. Y le doy la palabra a Javier después. Sí. Digamos que hay dos cosas. La primera, se dice que esta es una campaña fría, y que menos mal que es una campaña fría, porque hace rato no teníamos una campaña fría, porque siempre estaba adocenada de sangre, de asesinatos y de amenazas. Pero es que la diferencia entre una campaña fría y una campaña emocional no son los muertos, sino es la violencia. La diferencia es que los públicos votantes tengan la opción de ver a candidatos que proponen ideas, que proponen plataformas y que las debaten. Con, insisto, eso no es malo, es costumbre. Pero hoy le cuento, mire, es aterrador que a un canal, canal privado, le dé miedo a hacer un debate porque no va el presidente y, sencillamente, no va a haber debate. Entonces, van cuatro, pero el presidente no va, entonces no hay debate. ¿Es un Estados Unidos? ¿Sabe qué le hace? Le ponen la silla vacía. Porque es que la obligación de cualquier político, sea el que sea, es reír a los debates y es responder las preguntas. Pero son realidades distintas. Hay que agregar el caso al revés, ¿no? Acuérdese. Claro. Acuérdeme, es el mismo nivel. Eso se dio a uno de ir a los debates. Cuando ya tú digan, yo no voy al debate, entonces el canal diga, no, no es debate. Aquí a alguna estratega se le ocurrió decirle al presidente en ejercicio en ese momento, decirle, lo mejor es que usted no asista para evitar el desgaste, replicando estrategias de otras realidades, concuerdo. ¿Y eso qué significa? ¿Que a los demás entonces no se les da la oportunidad de que hablen o que el país conozca sus propuestas o el país conozca realmente quiénes son los que van a dirigir el país? Es inadmisible. ¿Cómo se hace, Javier? ¿Cómo se maneja eso? Pues definitivamente lo que sí es cierto es que aquí ha habido una concentración mediática en favor del presidente. En las últimas semanas, después de Semana Santa, ya se ha movido un poquito y por cuenta de debates que los han sentado a los tres o cuatro que van, entonces los oyen algo. De resto, aquí no hay espacios y no hay medios en general para los... En Estados Unidos se le cuento que al día siguiente ese candidato que no va en las encuestas se va a pique. Pero por supuesto. Se va a pique. Y en Estados Unidos también cualquier enamoramiento que tuvo el personaje, cualquier foto, con una menor, con un indocumentado, cualquier cosa, es materia que se le saca a la luz pública y nadie se escandaliza porque nadie... Entonces resulta que ahora nos ponen en que la víctima es el señor Vargas Lleras. Pero mire qué curioso... Me hacía acordar... Déjame terminar. Me hacía acordar, es el mismo, la misma mentalidad trastrocada en que venimos hace un tiempo en Colombia. Me hacía acordar de cuando la víctima aquí era Samper porque no lo dejaban gobernar. Había cometido la rechoría y entonces pobrecitos... Bueno, no se olvida tan lejos. Acá ha pasado una cosa igual en Bogotá. En Bogotá pasaba... Miren qué curioso, hace 8, 12 años quienes se ocultaban a los debates eran Uribe y Peñalosa. Qué curioso que ahora son los seguidores de Uribe y Peñalosa los que regañan a Santos por aplicar la misma estrategia que en este país funciona. Y es no desgastarse, no ceder, ir hacia la mínima, lo cual no es aconsejable ni justificable, ni es bueno, no lo vemos con buenos ojos, pero produce resultados. Es una estrategia. No arriesgar y esperar que los otros se desgasten y que los otros... Nadie quiere arriesgar. Yo no veo ninguna campaña que arriesgue. Mira, me tiene asombrado la calidad de las publicidades, de los spots, de las piezas publicitarias. ¿Cómo lo ve usted? Analizándolas, por ejemplo, haciendo comparaciones. Oscar Iván Zuluaga, el propio presidente... Oscar Iván se pellizcó y ahí te tengo... Clara López. Una observación. Yo creo que más por accidente, obviamente respetando el trabajo de los colegas, descubrieron la marca del zorro. Lanzan la Z y la gente empieza a hablar de la marca del zorro. Y descubren una potencialidad en ese voz a voz y rediseñan automáticamente sus piezas, especialmente los spots. Es como que le ayuda un poco, lo saca de ese ostracismo, le ayuda en referenciación porque estaba muerto y de alguna manera directamente proporcional también le ayuda a la impresión de voto. Ahora parece hablando como si fuera Peña. Sí, pero... El segundo tiempo... Exacto. Además, la semiología futbolística funciona, y más en esta época. Bueno... Pero aquí hay varios temas que yo creo que hay que diferenciar. Uno es que el presidente quiera ir a un debate o no. Ese es un tema. No quiere ir. Exacto. Y Vargas Lleras Y la opinión pública ya juzgará. ¿Sí? Y el otro tema es las propuestas. Efectivamente, como la campaña ha estado tan baja de tono, pues es más difícil para los candidatos tramitar las propuestas a través de los medios. Pero es que tenemos otro elemento que hay que considerar de nuestra sociedad y de nuestro sistema político. Y es que como los partidos son tan débiles, entonces los partidos no tienen, digamos, una previa historia de propuestas con claridad hacia la opinión pública. Yo veo algunas campañas haciendo unas propuestas a última hora con mucha dificultad. No, se me adelanta que ya vamos a analizar propuestas o propuestas si es que usted encontró propuestas, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Algunas, hay algunas. No se puede, no habrá mucha novedad de todas maneras, porque es que la política pública no se inventa de un día para otro. ¿Usted sabe qué hubiera pasado al señor Barack Obama peleando su reelección donde no vaya a un debate? No, pues naturalmente, pero es que hay partidos que son dos fuertes, eso lo sabes. En Colombia... El debate es tradicional. En Colombia hay 50 partidos, porque tenemos 10 personerías jurídicas, 9, 8 personerías jurídicas, 9, pero en cada partido hay 10 subpartidos, y eso por vía del voto preferente. Entonces aquí cada parlamentario es casi que un subpartido. Ustedes han dicho algo interesante y quiero ampliar. Ustedes han dicho algunos que la campaña ha sido aburrida. ¿A ustedes les parece aburrida? ¿A Mauro le parece aburrida la campaña? Tremendamente fría, tremendamente aburrida, no opera la comunicación política por ningún lado, no hay un contacto emocional entre los candidatos. Estos candidatos no despiertan, pero es lógico, ellos no tienen alma de líderes. Yo no diría que sea tan aburrida porque las encuestas lo reflejan. Es que, bueno, puede que uno no vea las grandes oratorias, ni grandes discursos de parte de los candidatos, pero cada vez que llega una encuesta hay mucho entusiasmo. ¿No? ¿En qué es una encuesta? 20% de la intención de votos tiene el que va apunteando. Por eso. ¿No hay necesidad? Por eso. No. ¿No llega ni al tren? No, eso es interesante. Compárenlo con hace cuatro años a estar en términos del partido. Por eso es muy interesante porque uno no sabe para dónde se va a mover el voto en blanco. Ahí nadie tiene nada. Pero está aburrísimo. ¿Usted la ve aburrida o usted la ve interesante? No, yo creo que la ve divertida. El tono de la campaña lo ha puesto Carepá a los santos. Una de las técnicas del jugador de póker es ser inexpresivo. Porque se puede conocer si se está bloqueando o si se está jugando bien. Y ese es parte de su juego. Y él ha puesto el tono y los demás no se atreven. Y además puso el tono en el tema de la paz y los demás no se atreven. Y me parece increíble. Yo creo que la opción es bastante fácil. Unas elecciones presidenciales se resuelven. Eso está explicado en los modelos de pensamiento. Científicamente. Eso viene el manual. Que en las presidenciales la gente define entre dos opciones. La gente quiere más de lo mismo o algo distinto. No es más. El elector es elemental. Bueno, ¿y aquí qué hay? El elector es sí. ¿Y aquí qué hay? Y desde hace más de ocho meses el 70% de los colombianos de acuerdo con las encuestas reiteradas mes a mes dicen que no quiere votar la reelección. Y ninguno se quiere atrever a representar algo de ese 70%. Ninguno siempre... Pero ahí lo están escuchando. No hay un mensaje que enganche. No hay un mensaje que enganche. No hay una propuesta que arrincone. No hay una propuesta que arrincone a Santos en su propuesta. Fíjate en los estudios de opinión. Fíjate en los estudios de opinión dentro de la prioridad de la agenda a ver dónde está la paz. Claro, es que la gente ya ve la paz. Me parece una cosa, o sea, pareciera que la gente ya está inmune a la paz. Ve la paz como que sí, hay un trámite que se está adelantando. Pero también al ciudadano le interesa que tiene que comprar el desayuno al otro día, tiene que pagar un servicio público, un servicio de transporte. ¿Pero en el segundo tiempo? ¿Hay que pagar una universidad? Claro, no, es que la paz es importante. Y obviamente como ciudadanos, todos independientemente de nuestro oficio, sabemos que la paz es importante, pero a los ciudadanos también ya viene a ser importante otra cosa. Lo ha venido siendo y esa es parte de la causa de la frialdad. La paz, o se la pongo distinta, las FARC, porque en la pasada fueron las FARC, cinco elecciones, en esta son las FARC. Cinco elecciones. A ver si me deja terminar la idea. Los diálogos de paz con las FARC, pongámoslo completo, pongámoslo completo, porque es completo, los diálogos de paz con las FARC. Sí, es concreto. ¿Qué es lo que ha pasado? Buena parte del electorado sabe que ese en el fondo es el punto definitivo. Esa es causa de la bulia. Sabemos que aunque el candidato Santos no represente el querer ni el carisma nacional, hay una apuesta nacional detrás de la paz, porque es una opción que no se apetece con ninguno de los otros candidatos. El miércoles tuve un almuerzo con tres personas de distintas tendencias políticas y los tres dijeron vamos a apoyar al candidato de la paz. Yo pregunté ¿cuál es el candidato de la paz? Porque pareciera que los otros cuatro entonces no quieren la paz. ¿Es esa la percepción? ¿Hay un solo candidato que quiera la paz y los demás no? ¿O el tema que usted decía? La elección no es la paz, es las FARC. ¿En qué medida? ¿Cuántas elecciones han jugado entonces de paz a las FARC? Cinco elecciones, el tema central y clave que ha definido quién gana las elecciones ha sido las FARC. Pastrana, las dos de Uribe, la de Santos y esta. Y los colombianos ya están saturados y están cansados de ese tema. Ya conocen la paz. La gente sabe que así firmarán hoy, mañana tiene que salir a comprar mercado un conflicto. Que mañana van a seguir secuestrando. Virgilio, a ver tu segundo. Yo quiero la pausa. Y nadie está satisfecho. Estamos siendo un poco injustos porque una campaña de reelección en América Latina normalmente no la han perdido ningún candidato que se propone la reelección. Estamos en este momento en una campaña plenamente competitiva. Entonces, no es que esté tan mala campaña o tan fría. Vuelvo y les digo, las encuestas reflejan una campaña muy competitiva y los candidatos tienen dificultades naturalmente para esbozar sus propuestas. Miremos, analicemos propuesta por propuesta. Yo le digo una razón porque todos están abajo. A ver, ya me la da después de la pausa y usted me cuenta cuáles son esas propuestas. Porque vamos a la pausa y vamos a entrar en ese tema. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Hoy, la Corte Constitucional acogió, después de un estudio serio y riguroso, la tesis que hemos venido sosteniendo desde el mismo día en que salió el fallo de la Haya en noviembre del año 2012 y que ratificamos en septiembre del año pasado cuando demandé personalmente el Pacto de Bogotá. En la demanda se sostuvo que de conformidad con nuestra Constitución Nacional los límites de Colombia de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional por lo tanto el fallo de la Corte de la Haya sólo se puede aplicar después de un nuevo tratado. Esa fue la tesis acogida por la Corte Constitucional esta tarde en un fallo histórico que aplica de manera clara lo ordenado por la Constitución. En consecuencia para nuestro país mientras no se ha celebrado un nuevo tratado los límites de Colombia con Nicaragua continúan siendo los establecidos en el tratado es guerra básicas es decir los límites anteriores al fallo de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a esperar a conocer el contenido exacto del fallo para decidir los próximos pasos. Regresamos a 360 eso pasó hace minutos eso pasó hace minutos y ya se están peleando quién puso la demanda cuál fue el abogado esto es del gobierno esto es del otro porque eso es campaña claro eso es campaña y además de una bandera principal porque recordemos que Álvaro Uribe se fue hasta San Andrés armó grupo incluso con el exgobernador Pedro Gallardo y subió la bandera de la defensa nacional teniendo como excusa el fallo de la Corte para proteger las aguas que habíamos perdido pero esto lo de hoy yo considero que gana Santos porque fue el primero que se plantó para decir quién no aplicaba yo le cuento que el que puso la demanda fue otro claro pero quién es el micrófono mayor quién tiene la audiencia quién plantó primero desde el principio y dijo no se aplica en este momento entonces esto es un rédito político digamos para el gobierno lo puede capitalizar y debería capitalizar pero creo que todos están de acuerdo con esto yo creo que nadie se va a desalinear es un tema cuando se discutió y se dijo que el gobierno estaba estudiando si lo tenía que aceptar y ese fallo aquí lo dijimos si lo acepta Santos comete traición a la patria porque lo que acaba de decir la Corte solamente los límites lo dice la constitución los límites los determina un tratado vamos a un punto que es importante y usted lo dejó en el aire antes de ir a la pausa y es las propuestas ¿qué propuesta le ha gustado? y se la pongo fácil no de uno de estos candidatos o candidato presidente de cualquiera ¿hay alguna o no hay ninguna? no, son en efecto muy pobres incluso le voy a decir hay unas que ni las escucha uno o necesarias o se las copian yo ya sé una vez que se copian dicen, dicen dicen por ejemplo en materia de reforma política bueno no, ni siquiera el gobierno mismo lanzó una propuesta en diciembre que no contempla acabar por ejemplo el voto preferente entonces en materia de reforma política no hay claridad en materia de descentralización llevamos dando tumbos desde hace muchos años el mismo Germán Vargas Lleras como ministro del interior hizo aprobar la ley de ordenamiento territorial que es una defesio ahí no se entiende nada así podemos ir tema por tema pero por ejemplo el candidato Oscar Iván Zulaga ha propuesto la jornada única de 8 de la mañana a 4 de la tarde pero no ha dicho el costo fiscal no, el candidato Oscar Iván Zulaga el presidente también ya había propuesto también sí bueno, hay que mirar puntualmente ¿sabes qué propuestas he visto yo? que me pareció muy interesante no sé ustedes una que nunca había escuchado una reforma a la justicia otra que me pareció muy interesante una reforma a la educación y no fue capaz de sacarlas santo y por eso eso es decir una de las razones de por qué su índice tapado es porque teniendo el 90% del Congreso no fue capaz de sacar hay que preguntarse una cosa inclusive desde el oficio como estratega político siempre antes en una campaña antes de lanzar las propuestas preguntamos hacemos el estudio de opinión a ver si a la gente le interesa escuchar propuestas usted lee las propuestas lee los programas de gobierno hombre la gente no las lee la gente se queda en lo visual en lo auditivo en la imagen en qué dijo en el carisma entonces acá nos rasgamos las vestiduras porque resulta que los candidatos carecen de propuestas preguntémonos si la gente realmente puede decirnos sí claro queremos escuchar propuestas pero si es lo que define el voto si desde el Congreso los propios congresistas dicen que no leyeron la reforma qué puede esperar uno preguntémonos si la propuesta realmente es lo que define el voto hay dos tipos de macro propuestas unas propuestas que uno ve que son de convicción de los candidatos y que uno sabe que las van a hacer y otras que tienen que ver con la coyuntura de las elecciones y las segundas no son importantes porque uno ve que son puramente coyunturales pero las primeras son las claves y esas solo circulan alrededor de dos conceptos y es nos vamos a poner de acuerdo a las buenas o a las malas es decir la guerra y la paz la mano fuerte o el diálogo y eso es lo que está en juego mire no sé si ustedes leyeron el día de hoy la columna de Ricardo Silva donde plantea lo siguiente en el periódico El Tiempo dice lo siguiente y un cojo uno de los extractos dice yo querría votar por alguno pero dígame por cuál y además vamos a ver extractos de la columna dice parece que ninguno de estos cinco candidatos aletargados quisiera ganar insultar montar vallas confusas aplazar los debates eso ya está hecho bailar alrededor de Uribe listo buscarle pedos inexistente a la paz chuleado pero es un poco de gusto también quien está ahí con la voluntad de crear nuevas vías de conducto invertir en popularidad defensa y todo lo demás y a los que no le recomiendo que se le alegan pero es que ¿están de acuerdo? yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no porque o sea entiendo el deseo del columnista de que haya alguien que lo entusiasme que genere ese cariño ese enamoramiento que lo mueva sí pero no hay que desconocer que el gobierno ha hecho unos esfuerzos en muchas materias y que hay unos candidatos que lo están confrontando pueden no ser el Churchill pueden no ser el gran estadista pero son unos candidatos confrontan pero no seducen no están seduciendo yo también diría que ha hecho a evaluar le invitaría al ciudadano que ha hecho este gobierno cuáles son sus falencias y cuáles potencialmente falencias tendrían los otros candidatos en el evento de ser presidentes de esta república y con base en eso elegir porque tampoco nos podemos sentar a llorar que porque pues no hay el gran estadista no la política pública la administración del estado no es solamente tener un presidente carismático pero es la administración pública pero ninguno de los candidatos y listo uno dice yo estoy de acuerdo con don Mario pues uno no está pidiendo que lo gobierne un actor un showman ¿verdad? pero que por lo menos exista un mensaje y una gran propuesta enmarcada ¿sí? en un gran mensaje conceptual un marco conceptual que logre seducidar al electorado pero es que no lo hay no lo hay el único y el más grande es la paz y la gente parece que ya está acostumbrada a escuchar paz 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 o sea lo todavía tiene insisto tiene que volver a dar desayunos se registra al 6% yo estoy convencido independientemente de que haya propuestas de que no haya propuestas el 7 de agosto se va a posesionar un personaje aquí y lo que yo estoy convencido es que definitivamente Santos no no hay Santos 2 no se va a reelegir no se va a reelegir por razón por una razón sencilla desde hace más de 8 meses el 70% de los colombianos no va a votar la elección y está convencido que no vota la elección todas dicen que gana en primera y todos los votos no gana en primera que obtiene la mayor votación gana en segunda gana en segunda gana en segunda no gana no tiene de donde ganar no tiene de donde ganar o las encuestas están mostrando lo que la realidad no me gusta le voy a poner un ejemplo le voy a poner un ejemplo de las encuestas el partido conservador para el congreso no subió del 6% en las encuestas y sacó el 20% no porque usted se va a ver que las encuestas son los encuestadores se equivocan en ese tema de congreso todo el tiempo no hay santos no vamos a votar por santos aquí voy a repetir un poco lo que escribí en la columna el miércoles en el periódico El Espectador y es de los 5 candidatos no se rescata ninguno a usted no le gusta ninguno ninguno lo único distinto lo único diferente lo único que mueve es el proceso de paz que está a la vuelta de la esquina a la vuelta de un año desde la perspectiva del interés de las encuestas desde la perspectiva del interés de las encuestas desde la perspectiva de la población ese es el único derrotero a la vista por el que vale la pena apostar si no estuviera el proceso de paz yo escribiría esa frase que aparecía en el aeropuerto de Montevideo el último en irse que apague la luz así de sencillo así de sencillo escuche esto se va a polarizar entre el centro no es que no está polarizado en mi opinión entre el centro y una derecha pero no es la derecha que quisiéramos sino una derecha ¿quién está en el centro? es un candidato de la derecha que hoy día representa al centro porque en varias de las políticas ha intentado mirar hacia la izquierda y atinguar ¿cuál está en el centro? no yo no creo desde la tercera había querido posar de centro Santos no Santos es un poco lo único que quiere es reelegir es un poco lo que hacía Obama en Estados Unidos era tranquilo frente al obstruccionismo de los republicanos en el Congreso estaba el Tea Party los republicanos estaban divididos también en una facción misma del Tea Party que estaba muy a la derecha yo no dudo que Santos viene de la derecha y en muchas cosas obviamente es un candidato de derecha pero es un hombre que ha sido ponderado que lo veo muy santista no no yo no soy santista lo he hecho y no Javier lo vemos muy antisantista yo sí estoy convencido creo que lo peor que le puede pasar a este país es que ya me lo cuentan tengo que ir a la pausa y vuelvo y les doy la palabra vamos a la pausa en 360 y ya regresamos yo querría votar por alguien pero díganme por quién si ninguno de estos cinco candidatos a la presidencia encarnan la utopía si Zuluaga es y fue y será el segundo apellido de Uribe si Ramírez sigue a un paso nomás del fangoso uribismo que tanto lo ha enturbeado todo si López lleva al lastre de una izquierda que por lo menos en Bogotá no ha conseguido probar su sensatez ni su eficacia si Peñalosa el mismo que hace poco pactaba con el diablo sospecho que de ser elegido ninguno de estos cinco aspirantes que pertenecen a aquella generación inteligente pero cínica y deslucida y perezosa Dios es que ni tomándose fotos con niños va a tener la disciplina ni la mala fe para terminar con el país esto no se va a acabar no esto es a prueba de presidentes y de horrores quien va a ser los cuatro años que vienen un gobierno tan responsable tan ejecutivo tan convincente que le cierra la siguiente presidencia a cualquier salvador de última hora cualquier curita cualquier comandante cualquier comentarista deportivo la bola va rodando el tiempo va pasando Ricardo Silva Romero regresamos a 360 las encuestas hay muchas formas de leerlas las columnas igual y de interpretarlas esta columna en su opinión a quien le está favoreciendo a Santos usted me lo cuenta ahorita cuéntame uno no pelea uno no pelea con la encuesta simplemente espera otra encuesta exactamente pero esa columna en su opinión cuando dice no hay ninguno no hay ninguno porque aquí hay cinco personas que están aspirando a la presidencia y dice no hay ninguno en el fondo que es lo que está diciendo bueno de pronto es que está interpretando lo mismo que dijo Fernando Vallejo hoy en su intervención en la feria del libro y es voten en blanco porque es que ninguno seduce ninguno me trasnocha no hay un mensaje que me enganche entonces hay una opción ¿usted lo ve igual? ¿usted lo ve igual? no no yo creo que eso es parte también incluso de la estrategia santista mostrar que nadie es capaz y que él como decías tú ahora puede ganar porque nadie es capaz de derrotar al tipo es que es que es increíble que a la gente le preguntan usted va a votar la reelección el 70% dice no y luego le preguntan ¿y quién va a ser el presidente? Santos es el mismo mecanismo de la gente eso ya lo tienen comprado lo tienen arreglado lo tienen creado tienen los medios tienen todo aquí hemos dicho una cosa y es que ninguno de los candidatos se ha arriesgado pero hay uno que no ha jugado y que sabe jugar y no soy santista lo advierto claramente y es el presidente Santos esta semana que viene es la semana decisiva no solo desde el punto de vista de la campaña sino desde el punto de vista de las noticias que le ha de dar Santos al país una de ellas sin la menor duda estará asociada a la aprobación del tercer punto de la agenda en La Habana sin la menor duda si eso está guardado esta semana sale y la segunda seguramente tendrá que ver con la posibilidad de un acuerdo humanitario ahí se juega el resto de la elección ¿acuerdo humanitario? no, un acuerdo humanitario no creo que haya cese o tregua o sea, ahí se está jugando todo es el gancho de la paz es el gancho de la paz que es el real definitivo ¿cómo lo interpretó usted? pues yo coincido con Mario en el tema de que habrá noticias por venir pero no creo que sea el tercer punto eso no variaría mucho la opinión yo creo que tendría que ser un tema grueso como un cese por ejemplo unilateral del fuego y apenas sería lógico o sea, sería bueno que las FARC se comprometieran con eso porque han arriesgado demasiado es decir pero que se comprometan ¿que se comprometan por la voluntad real de un acuerdo de paz o se comprometan para ayudar en una campaña de reelección? no, porque no sería porque un cese unilateral de un mes como ya lo han hecho en el pasado sería un acto puramente electoral empezando que esos ceses nunca los cumplen empezamos por ahí bueno, se cumplen 80, 85% pero esperemos que porque además son muy difíciles de cumplir pero un cese unilateral indefinido sería el mejor gesto que se pudiera hacer en torno al proceso de paz y eso además me parece a mí lógico porque si si le quieren apostar a la paz con esos atentados y con el asesinato de policías y demás lo que se le va a venir la guerra con un gobierno ¿se fueron las reglas de juego en las que se sentaron? no, correcto pero creo que las FARC ya deben de cesar cualquier atentado y comprometerse a la paz quiero sus conclusiones porque se nos acaba el tiempo y sobre todo ¿qué harían ustedes para que esta campaña fuera entonces un poco más más vibrante? para moverla ¿cuáles son sus conclusiones? ¿hay propuestas o no hay propuestas? primero no hay propuestas como en muchas otras elecciones no hay propuestas grandes que enganchen que seduzcan no hay candidato que seduzca esto va a ser lo que la receta alemana llamaba una guerra rápida y creo que a eso lo está apostando Santos creo que a eso le está apostando Peñalosa ojo con Peñalosa que le puede estar apostando también una guerra rápida y un Oscar Iván Zuluaga dígame usted ve alguno no hacemos futurología siempre digo yo pero usted ve dos ¿cuáles son los dos que ve usted en este momento hoy? mañana puede cambiar pero hoy en la segunda vuelta esa es la respuesta le están queriendo bajar el perfil a Peñalosa que tiene toda la potencialidad de llegar con Santos a segunda vuelta pero ojo porque ese ejercicio está causando un efecto en la opinión y puede generar que finalmente llegue Santos con Oscar Iván Mario ¿hay propuestas o no hay propuestas? no hay propuestas ninguno de los cinco está en capacidad de sacar a este país del atolladero de llevarnos al lugar que deberíamos tener ninguno está en capacidad pero hay una tarea pendiente que sin ser santista ni mucho menos ya lo ha dicho dos veces el país debe chulear ese puntito y lo va a decir en términos populares salgamos del asuntito de la paz salgamos del problema de la guerrilla y luego nos sentamos ¿a quiénes ve hoy? mañana puede cambiar ¿a quiénes ve hoy usted en la segunda vuelta? sigue siendo el asunto de la guerra y la paz Santos Zuluaga ¿hay propuestas o no hay propuestas? no, si hay propuestas lo que pasa es que hay que mirar varios elementos ya decía que es muy difícil en una campaña tan fría como la que ha sucedido tramitar las propuestas segundo si no hay un partido detrás elaborando propuestas con anticipación suficientes es muy difícil para los candidatos fuera de eso una cosa es que haya propuestas y otras que se puedan cumplir yo veo muchas propuestas que ni están justificadas ni fiscalmente no tienen ninguna viabilidad digamos propuesta no es decir reforma a la justicia reforma a la educación ahora ¿quién veo en la segunda? a pesar de eso hay algunas propuestas pero ¿quién veo en la segunda vuelta? coincido con Mario Santos y Zuluaga porque esto se va a polarizar usted está viendo más a Peñalosa pero favoreciendo a Zuluaga en este momento con el efecto que están creando de bajarle el perfil a Peñalosa sube Zuluaga sube Zuluaga ¿ahora? ¿hay propuestas o no hay propuestas? yo creo que hay propuestas lo que no hay es lo que mencionaba que el tema central el tema que va a definir es el de la paz y ninguno está jugado en una postura alternativa contraria o diferente sobre lo del presidente ese es el punto yo no puedo minimizar el trabajo que están haciendo los candidatos y los equipos claro que hay propuestas y hay algunas propuestas serias que no han logrado tampoco tener calado porque no han tenido espacio en medios de comunicación y si no hay debates imagínense pues mucho menos yo creería que en este tema en lo que se vio en la última encuesta hay una opción importante de Marta Lucia Ramírez porque es la única que tiene un partido de dos millones y medio de votos que la puede poner ¿a quién ve usted en la segunda vuelta? yo vería a Santos y a Marta Lucia Santos Marta Lucia Santos Zuluaga Santos Zuluaga es más vamos a tener mujer presidenta en Colombia esas son las posiciones Augusto Reyes un verdadero honor gracias a San Javier Lozano gracias como siempre y John Mario González que no sea la última vez y Mario Morales y si Santos Zuluaga Santos gana la primera vuelta ahí están las posiciones vamos ya al final del programa gracias por acompañarnos nos vemos de nuevo el lunes a las 8 para seguir atendiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo y recuerden la repetición de este programa 11 y 30 de la noche gracias por acompañarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.